Dice, Quillo, Paco, ¿cómo te ha ido en el otorrino? Dice, de lujo, picha, de lujo, me han puesto un sonotone que escucho caerse un alfiler al suelo desde 50 metros. Dice el otro, oh, Quillo, ¿y cuánto te ha costado? Dice, pues sobre las 10 y media o las 11. Dice, ¿qué te pasa, Paqui? Dice, na, que conocí a uno en Tinder y me dijo que viajaba constantemente y me tenía muy ilusionado. Y dice la otra, ¿y qué ha pasado? Dice, nada, que he repartido de globos con la moto. Un estudio de la prestigiosa Universidad de Michigan está demostrando que hacer el amor constantemente mejora la memoria. ¡Feliz Navidad a todos! El cura que está dando misa y ve así en el fondo una monja de estas que ya van de paisano que no llevan hábitos, mira, con un escote que le llegaba al ombligo. Nada más que terminó la misa, el cura se fue para ella y le dijo, hermana, usted ve conveniente venir con ese escote a la casa del señor. Dice ella, padre, yo tengo el derecho divino, dice el cura, y el izquierdo también, hija, pero ponte otra cosita, ponte otra cosita. La mueve que le dice al marido, Paco, ¿me puede explicar qué hace esa rubia encima de la cama? Dice el marido, ¿yo qué sé? ¿Miguelamanía que tiene desde a las ventanas abiertas? Que es que entra de todo, entra de todo. Dice Paco, hoy hace 25 años que nos casamos, ¿por qué no matamos un corderito o un cochinillo y los celebramos? Dice el marido, ¿y por qué no matamos a tu prima Charo? Que fue la que nos presentó. Dice Pili, ¿tú me pones a mí los cuernos? Dice ella, y la cena, y la merienda, y el almuerzo, y el desayuno. Cuéntalo todo, Paco, cuéntalo todo, que cuéntalo que a ti te interesa, nada más. Dice Quillo, Paco, ¿qué tal las vacaciones? ¿Cómo te ha ido en la playa? Dice, muy bien, muy bien, pero me duelen mucho los abdominales. Dice el otro, ¿y eso? Dice, de mete barriga. Dice Quillo, ¿cuál es tu secreto para que el arroz salga en su punto? Dice, hombre, mi secreto para que el arroz me salga en su punto es que lo haga alguien que sepa hacerlo. Le dice una amiga a otra, ¡Ay! ¿Quién volviera a los veintitantos? ¿Años? Dice, no, grados. Dice Antonio, anoche me di cuenta que tú vas a los clubes de alterne. Dice Antonio, yo, tú, 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 anoche me di cuenta, porque cuando hicimos el amor anoche me dejaste cincuenta euros en la mesita de noche. Hola, soy Paco y quería que supiera usted que no vengo por su dinero, ¿eh? Es que estoy totalmente enamorado de su hija. Y dice el padre, ¿de cuál de las tres? Dice, ¿de la que sea? ¡Ah há! ¡Ah ha! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.